A su paso por la localidad guadalajareña de Trillo, el Tajo lleva agua de las últimas lluvias caídas, pero a la sombra del informe redactado por la Unión Europea sobre el estado del río, los europarlamentarios aconsejan respetar un caudal ecológico. Habla de la ausencia de caudales ecológicos, de la ausencia de caudal suficiente para diluir las aguas que vienen de las depuradoras de Madrid, habla desde luego de una mala gestión y de un mal cálculo que se está haciendo en los regadíos del Segura en la zona de Murcia, tal cual está aprobado ahora mismo el memorándum, tendríamos un déficit de 90 hectómetros cúbicos con respecto a las aportaciones al río. Si se tuviese en cuenta un caudal verdaderamente ecológico en el río Tajo, que debería ser al menos de 11 metros cúbicos por segundo por Aranjuez, se tendrían que aumentar las reservas en los pantanos de Cabecera de forma drástica y subir a 800 hectómetros cúbicos. En su visita a la localidad de Trillo, la consejera de Fomento ha aprovechado para visitar la depuradora del municipio, que lleva varios años con las obras de mejora de la infraestructura paralizadas. En este presupuesto de este año llevamos previsto reiniciar las obras de 12 depuradoras y durante estos nueve meses de gestión del nuevo gobierno se han reiniciado las obras en 13 de ellas. Creo que podemos hablar bien de la gestión que se está haciendo en materia de depuración. En la provincia de Guadalajara hay nueve localidades que tienen paralizadas las obras de renovación de sus depuradoras de agua, que se quedaron pendientes por realizar durante la gestión del anterior gobierno regional.